¿Y por qué no? Eso es lo que hay que plantearse cada vez que te enfrentas a un nuevo reto, una pregunta que suele tener un mismo final si pones todo de tu parte, el éxito. Seguro que tanto ingenieros como diseñadores han planteado preguntas de este tipo a la hora de desarrollar el 5008, ¿por qué no superar el éxito de la generación anterior o por qué no estar a la altura de su hermano pequeño el 3008? A mí se me vienen a la cabeza a otras preguntas. ¿Habrán sido demasiado ambiciosos? ¿Tendrán argumentos suficientes para conseguir sus objetivos? Vamos a verlo. Lo que está claro es que los tiempos avanzan y hay que adaptarse a ellos. Cuando te fijas en su diseño ves que no sólo ha cambiado radicalmente, sino que estamos ante un concepto de coche que no tiene nada que ver con el anterior. Además, el acabado GT-Line le da el toque de deportividad que para mi gusto todo coche necesita. El interior hereda las líneas del 3008, pero su mayor tamaño le permite disponer de un habitáculo más amplio y más modulable. Sólo hay que fijarse en los asientos traseros. Y como es lógico, el maletero también crece ese enorme gigante. Además, aquí puedes instalar dos plazas adicionales por si tienes familia numerosa y si no las necesitas, plegarlas y llevártelas a casa como si fuera un maletín. Estos asientos tienen una ventaja y es que si necesitas quitarlos o ponerlos, sólo pesan 11 kilos. Y para colocarlos no hay que romperse mucho la cabeza. Cuando te pones al volante, nuestro viejo amigo, el iCockpit, nos da la bienvenida. La consola central está orientada hacia el conductor de manera que sea más fácil manejar todas las funciones a través de estas típicas teclas de piano que ya se utilizan en el 3008. Su estética SUV hace que no desentone en este tipo de paisajes. Ahora se mezcla perfectamente con el ambiente rural. Existe la posibilidad de equiparlo con el Grid Control, un sistema que nos irá muy bien si nos gusta pisar sobre superficies de distinta adherencia. Puede ir equipado también o combinado con el control de descenso. No es fácil que un coche como este, en los escenarios por los que puede circular, requiera el control de descenso, pero siempre llega un momento en que hay una bajada resbaladiza donde nos eche la mano. Pese a que han endurecido la suspensión, no llega a ser molesto pasar por escenarios algo más rotos. Al fin y al cabo, no deja de ser un todo camino con el que tan pronto circulas por tierra como por asfalto. En carretera, el motor diésel de 1.600 centímetros cúbicos y 120 caballos tiene un funcionamiento suave y progresivo. No es mucha potencia, pero es muy aprovechable. El peso también influye para que un conjunto de 4,6 metros se mueva sin problema. Respecto a la generación anterior, ha bajado 95 kilos y eso se agradece sobre todo en carreteras comarcales. Pero si alguien piensa que esta variante no se ajusta a sus necesidades, hay otras opciones, tanto en gasolina como en diésel. Y dependiendo de lo que escojas, puedes elegir entre cambio manual y cambio automático de seis marchas, como el que equipa esta unidad, que a mí me gusta más. Si hablamos de tecnología, el nuevo 5008 cuenta con sistemas como la navegación 3D o el mirror screen, que se proyecta en la pantalla táctil, sin olvidar detalles como el asistente de frenada de emergencia y el control de crucero adaptativo que evita el riesgo de colisión. Hablábamos al principio sobre argumentos para superar al anterior 5008 o estar a la altura de los éxitos del 3008. Yo creo que este coche en todo eso va sobrado, porque en Peugeot consideran que los SUV son en este momento, al día de hoy, el camino y el objetivo. Y con la llegada de este coche, completan, configuran una gama que pasa por ser una de las mejores del mercado.